¿Cómo cambiar el aceite a la FT-150? Para todos aquellos que no sepan o que sea su primera moto y quieran ver cómo se le hace el servicio a una motito de esta chiquitita, pues ahorita les voy a hacer el video, va a ser rápido, pero es un video como para principiantes de cómo hacerle un servicio a su moto y que ni siquiera la lleven al taller para que les cobren el nada más cambiarle el aceite. Así es que ahorita les voy a enseñar, ya compramos el aceite, es el primer servicio, yo realmente me pasé, es a los 500 y ya llevo 660, pero pues no importa, no fueron tantos que me pasé. Y les voy a decir qué aceite compré, que fue este, el Repsol. Cualquier aceite es mejor que el itálica, que el trae de fábrica, este Repsol es muy bueno, 150 pesos y se lo vamos a cambiar ahorita. Ahorita les voy a decir que llave necesitan y por dónde sale el aceite y por dónde se lo tienen que echar. Y realmente es muy fácil, muy pero muy fácil, para que no paguen algo que es muy fácil y lo pueden hacer aquí en su casa, ¿sale? Pero bueno, ahorita les enseño. Muy bueno amigos, camaradas, aquí tenemos las llaves, el aceite, como les decía, Repsol Rider 2050 mineral, la charolita y el embudo para echarle la gasolina al motor. Y el motor, aquí está, les voy a decir ahorita qué llave necesitamos para abrir justo este tornillo, que por ahí va a salir el aceite y va a caer aquí, ¿sale? Es cosa de lo más fácil y de lo más sencillo, solo necesitan llaves, aceite, el este o una botella, lo que ustedes quieran que quepa entre aquí y el embudo, ¿va? Pero bueno, la llave ahorita se las enseño. Pero no compañeros, no vamos a utilizar una llave, aquí están las llaves, pues nosotros tenemos la pistola, la pistola de impacto. Pero nada más les voy a decir, si ustedes tienen, si utilizan llave, utilicen impacto, la medida es 17 milímetros, no sé si se alcanza a ver ahí, 17 milímetros, y en llave también puede ser 17 milímetros. Que es el tornillo, si pueden ver, es este tornillo, este, 17 milímetros, ¿sale? Y ahorita les voy a enseñar a ver cómo se quita, cómo sale y cómo sale el aceite. Pero vamos a utilizar la pistola de impacto, más rápido, de volada. Y pues ahí está compañeros, ahorita le vamos a dar, siempre se afloja, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Así es que vamos a darle aquí, vamos a bajarle con fuerza, porque si dan, si dan unos impactos chidos aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ya salió, y le van a girar para la izquierda. Si tienen guantes, pues mejor, porque ahorita van a ver cómo sale el chorrito de aceite. Ah, no, pero pues yo tengo guantes, si tienen guantes, pónganse guantes, para que no se ensucien la mano, se ensucien lo menos que se pueda. Ahí está, sale el aceite bien podrido. Ándale, sale horriblemente el aceite. Ahí están viendo cómo sale. Están viendo cómo sale el aceite. Todavía estaba chido el aceite. Pero pues el primer servicio es a los 500 kilómetros. Yo ya llevaba 600 y cacho. Y pues ya, todavía no está negro totalmente. Pero bueno, es lo que recomienda E-Itálica, el primer servicio. Por las cosas que va soltando un motor nuevo por dentro, ¿no? Ahorita le echamos este. Y después, este lo vaciamos aquí. Para, pues ya, tirarlo en donde se debe. Pero bueno, ese es el proceso. Ahorita les digo cómo echar el aceite. Pero hay que esperar primero a que salga todo, todo, todo. ¿Va? Déjenlo unos dos minutitos que chorree. Y pues bueno, ya después de que chorreó, de que ya salió todo, lo tapan. Como tapan cualquier cosa. Para la derecha le giran y lo aprietan. Así como al, no tan fuerte, pero sí con una fuerza, una fuerza normal, regular. Tampoco se aloquen. Tapan el tornillo y después ya le echan el aceite nuevo. ¿Sale? Ahorita les enseño cómo echarle el aceite. ¿Y por dónde? Por si no sabían. Y son principiantes. Para que vean que no tiene nada de chiste, nada difícil. Y que no les dé miedo echarle, cambiarle el aceite a su propia moto. Pues bueno amigos, ahorita les voy a enseñar. Vean, este es el aceite usado. Pero realmente está súper aguado. Parece agua. Parece agua, agua, agua totalmente. Está muy, muy líquido. Pero cuando el aceite, por ejemplo, yo cuando le cambio el aceite a la Harley, esa moto lleva cuatro litros. Cuatro litros de aceite. Y cuando sale ya, sale muy espeso todavía. O sea, sale muy espeso. Porque yo del que le echo a la Harley, del que le echo a la Harley Davidson es del Motul o a veces del Liqui Moly. Mineral y son aceites muy, muy buenos. De los mejorcitos que hay. Pero este Itálica sí se pasa de agua. Vean. Se mueve y parece agua. Y hasta está como, no sé si se ve como leche. No, no, no sé. Pero está muy líquido. Vean, 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 vean. Está horrible. Está horrible, horrible. Pero bueno, este, ya vi que el aceite Itálica con el que te dan la moto es de la más asqueroso y feo y chafa. Pero bueno, ahorita le vamos a echar el Repsol. Perrón. Y pues bueno amigos, ya estamos de este lado de donde va el aceite. Que justo va en esta tapita. Bueno, en este, aquí. Si tienen esta misma moto y si no, pues también la mayoría de las motos chiquitas traen el aceite aquí. La tapita la van a, la van a quitar, la van a aflojar, como cualquier otra tapita. Aquí está, ahí está. Y ahorita vamos a abrir esta y la vamos a echar aquí con el embudo. Y pues bueno, compañeros, ya tenemos abierto el aceite. Ya tenemos el embudo puesto. Y pues ahora simplemente van a vaciar el aceite así aquí en el embudo. Suavecito. Para que entre perrón. Y a poco a poco lo van vaciando. Ahí está. Fácil que vaya entrando. Este aceite si se ve más, más espeso, más, no se ve tan líquido, agua totalmente. Y pues a la moto siempre un buen aceite. Traerla con su aceite bien. Buenos frenos. Buenas luces. Buenas llantas. Pues es simplemente mantener su moto bien para que les funcione y los lleve y los traiga a donde quiera que anden. Trabajando, chambeando. Simplemente por tener su moto bien. Este, y que les responde y que nunca los deje. Pero bueno, así se le cambia el aceite. Ahorita vamos a dejar que caiga todo. Y les, les termino el video. Y pues bueno amigos, así se le cambia el aceite a una moto itálica. Fácil, rápido, sencillo, que es el primer servicio. Y nada más. Así es que que no les de miedo. Háganle el servicio a su moto. No es nada difícil. Y listo. Sale. Así es que un videíto más. Suscríbanse. Para seguir haciendo más videos. Que sepan un poquito más. Y pues, que vean más videos de Life at 150. Saludos camaradas. Y comentenme si tienen preguntas. Todo. Dale, chido. Bye.